Este martes 28 de mayo a las 9 y media pm estaremos haciendo un webinar en abierto super super especial donde podrás averiguar que es lo que está pasando en la creación de este nuevo mundo financiero muchas personas todavía se preguntan pero las criptomonedas se pueden utilizar, se pueden tocar que pasa con la regulación y no te imaginas todo lo que está pasando, la cantidad de buenas noticias que hay no solo en cuanto al bitcoin y a las criptomonedas sino a todo lo que está pasando con la blockchain así que regístrate en este link abajo, no pierdas más tiempo y aprovecha los próximos 800 días que van a ser espectaculares nos vemos el martes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video